El famoso Dionisio, tirano de Sicilia, condenó a muerte a un ciudadano. Muchas fueron las lágrimas y los ruegos de aquel hombre, pero nada conmovió el corazón de piedra de aquel rey. El reo dijo a Dionisio, te pido un último favor. Todo te concederé excepto la vida, respondió el emperador. Tengo una familia que queda completamente arruinada, si no pongo personalmente, en orden mis negocios, suplicó el condenado. Imposible, exclamó Dionisio, ante lo cual el hombre suplicó, por favor, escúcheme por última vez. Soy un hombre que cumplo con mi palabra. Si usted me da diez días, le aseguro que antes que termine el plazo estaré acá. Y le aseguro que encontraré un amigo que se quede en mi lugar en la prisión, y responda con su cabeza por la mía. Si encuentras a alguien así, te daré veinte días, dijo el monarca. La cosa se puso interesante cuando uno de sus amigos se constituyó en prisionero voluntario. Fueron pasando los días, y todo se hallaba preparado para la ejecución, pero el verdadero reo no apareció. Así que el famoso Dionisio, tirano de Sicilia, fue a la prisión y encontró al sustituto de muy buen humor, y le dijo, hoy es el día veinte, y tu amigo no aparece, tu amigo se esfumó. ¿Cómo es que estás tan de buen humor? Bueno, respondió este hombre, simplemente sé que mi amigo llegará a tiempo. Dionisio lo miró lleno de asombro y admirado por su fe. La hora de la ejecución llegó. Cuando el verdugo se disponía a bajar el hacha, se oyó una voz entre la multitud. ¡Esperen! ¡Esperen! Era el verdadero reo. Se acercó a Dionisio, y le dijo, Gracias. Abrazó a su amigo, y luego le dijo al verdugo, Aquí está mi cabeza, córtala. ¡No! ¡No! dijo Dionisio. ¡Esperen un momento! Todos los presentes se quedaron atónitos. Y el gran Dionisio dijo, ¡No! Te perdono la vida, solo con una condición. De que me hagas tu amigo. Esta conmovedora historia muestra el valor de una verdadera amistad, y el impacto que puede producir en los demás. Jesucristo es un gran amigo de verdad. Él estuvo dispuesto a ofrecer su cabeza, en lugar de la tuya para salvarte. Lo hizo en la cruz, hace más de dos mil años, y por eso se merece tu confianza. En la Biblia, Juan capítulo 15, verso 13 dice, Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Tengo un amigo, lo conocí cuando nadie me amaba. Estaba solo, nadie en el mundo comprendía la pena que a mí me embargaba. Vino a mi vida, me dijo, mira, yo soy ese amigo que tú necesitas. Tendió su mano, me dio su ayuda, me dio la paz que en este mundo cruel yo nunca conocí. Tengo un amigo, siempre va conmigo, siempre va conmigo. Cuando estoy solo, si estoy enfermo, y cuando tengo pruebas, yo siento su ayuda. Tengo un amigo, me ama tanto, que cuando le ofendo, siempre me perdona. Nunca lo he visto, pero lo siento. Nunca lo he visto, pero lo siento.